Este aceite es increíble para el engrosamiento y el crecimiento del cabello, pestañas y cejas, pruébalo ya. La mayoría de la gente simplemente pasan por alto los sorprendentes beneficios de este aceite para el cabello y la piel, ya que lo ven como un aceite con una consistencia pegajosa y espesa. La verdad es que este es un remedio natural y maravilloso que es perfecto para muchas afecciones de la piel y del pelo, por lo que no debe ignorar sus grandes beneficios. Así que, ¿por qué utilizar el aceite de ricino? El aceite de ricino es un gran remedio si tiene el pelo fino. También ayuda a minimizar el tejido cicatricial y conseguir los labios suaves y brillantes. Remedio para las cejas y cabello. Comprar aceite de ricino orgánico. Aplicar el aceite de ricino a sus cejas, después de lavarse la cara por la noche. Para ello, durante tres meses, sus cejas se harán significativamente más oscuras y más gruesas. Será la mejor manera de aplicar el aceite de ricino por la noche. ¿Cómo funciona el aceite de ricino? Debe aplicar el aceite de ricino en la cabeza, las pestañas y las cejas. Este aceite contiene altas cantidades de ácido ricinoleico. Este ácido es un agente natural anti-hongos y antibacteriano altamente efectivo, y ayuda en la inhibición del crecimiento del pelo por bacterias u hongos. Otra forma en que funciona el aceite de ricino es debido a que recubre el grosor de su cabello y evita que se caiga. Se carga con ácidos grasos omega 9, lo que da alimento para el pelo, el folículo y la piel que los rodea. El aceite de ricino penetrará en los poros y los folículos profundamente y proporcionará el alimento en el folículo que es donde se produce el cabello. Aceite de ricino puro puede ser perfecto para el adelgazamiento de los bordes de la línea del cabello. Aplicar este aceite para sus pestañas con una mano. Le ayudará en la forma de sus pestañas más fuertes y más gruesos, y en la prevención de que se conviertan delgadas y se desprendan. Utilice aceite de ricino para la reducción de las cicatrices y para los labios suaves y brillantes. El aceite de ricino es también beneficioso para las cicatrices queloides y diversas cicatrices, que tienen tejido cicatricial endurecido. Esto se debe a que es capaz de penetración profunda a través de múltiples capas de la piel. Puede ayudar a suavizar la piel a un nivel alto para que no haya descomponer el tejido de la cicatriz profunda. El aceite de ricino también es útil como un agente estimulante de glóbulos blancos. Es beneficioso en la reducción de la respuesta inflamatoria en el tejido subcutáneo. El aceite es, por lo tanto, más útil para aumentar la velocidad de curación de las heridas y la minimización de la cicatrización a una velocidad mayor. Otro de los beneficios del aceite de ricino es que ayuda en la protección de los labios y sus elementos. El aceite de ricino ayuda a los labios para regenerarse y recuperarse a un ritmo acelerado. Sin embargo, pueden convertirse fácilmente en secos y empezar a pelar cuando están deshidratados y que también puede utilizar el aceite de ricino brillo natural. El aceite de ricino ayuda al mejorar tanto la salud y el aspecto de tus labios. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de este video y no olvides compartirlo con sus amigos y familiares. ¡Gracias!